24 A.M. El ministro de Justicia, Luis Cordero, descartó la existencia de desproligidad jurídica a los indultos otorgados por el presidente Boric y que de existir serían políticas. Este martes el Tribunal Constitucional va a resolver el requerimiento de Chile Vamos y Demócratas sobre si los indultos fueron o no inconstitucionales. En el ámbito internacional, el presidente de China, Xi Jinping, comienza hoy su visita de Estado en Moscú. Será una gira de tres días en que el líder del gigante asiático se va a reunir con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Con dos. Seis de la mañana con 31 Minutos. Les damos la bienvenida para este día lunes, para esta semana. Carla Sobrino, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, yo estoy triste. ¿Por qué? Hoy día se acaba oficialmente el verano, estamos en la cuenta regresiva, llega el otoño a las 6 de la tarde con 25 Minutos. Ahora, te voy a dar una alegría. Tú que eres veranista, que te gusta el calor, esta semana se prolongan las altas temperaturas. Ah, bueno, eso sí. De hecho, hoy despidiendo el verano con 30 grados. Sí, eso es verdad, como que se resiste el verano a irse, pero igual ya está oscureciendo más temprano, la noche se refrescaron un poquitito y ya está cambiando. Para mí es muy agradable. Ya estoy pensando en el frío. Oye, bueno, 30 grados para hoy, como decías tú, caluroso y así están las calles a esta hora. Estamos viendo ahí cómo desperta nuestra capital, distintas zonas también de nuestro país. Todo operativo por el momento, sin inconvenientes, así que vamos a estar monitoreando el funcionamiento esta mañana. Un momento para ir a la pausa, para comenzar con mucho ánimo, para que tú tengas tiempo también ya de levantarte, prepararte desayuno. Sí, un cafecito junto a nosotros y la información en 24 AM. Vamos a la pausa y hablemos con la información. 6 de la mañana con 36 Minutos. Vamos a revisar lo que ha pasado en materia policial. Tomamos contacto con Francisco Chaparro a esta hora de la mañana. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días y claro, vamos de inmediato a revisar información de policial y comenzamos en la Florida, donde un funcionario de Carabineros se frustró un asalto a un supermercado. Todo esto ocurre en el sector de San José de la Estrella, cuando este funcionario estaba haciendo uso de su tiempo libre, realizando distintas compras junto a su pareja. Y en ese momento llegan a tres personas desconocidas, con el rostro cubierto, con una pasamontañas, también portando armas de fuego con las que de inmediato se dirigen hasta donde está el guardia, lo intimidan, lo arrojan al suelo para poder así tener facilidad, llegar a toda la zona de las cajas registradoras, para poder robarse toda la recaudición de la jornada. Sin embargo, este funcionario se percata de lo que estaba ocurriendo y sacó su arma personal, debidamente inscrita, y disparó en seis oportunidades contra esta banda de delincuentes, quienes rápidamente huyeron del lugar al ver la presencia de este funcionario policial, que antes de disparar contra esta banda, se presenta como miembro de la policía, y es en ese momento en el que hace uso de su armamento para poder frustrar este robo. También de inmediato da cuenta de lo ocurrido a distintas autoridades y personal de Carabineros, específicamente del Laboratorio de Criminalística, en conjunto con el SONV, son los encargados de realizar todas las diligencias correspondientes para poder esclarecer toda esta situación y dar con el paradero de los miembros de esta banda. Para ello, será clave la revisión de cámaras de vigilancia, ya que uno al interior de este recinto logró captar toda la secuencia, cómo estos delincuentes se llegan, agreden a este guardia, y también el rápido actuar de este funcionario policial que estaba de franco y que logró frustrar este asalto en esta sucursal, en este supermercado. Tenemos algunas declaraciones que pasamos a revisar de inmediato. Porque no tienen ellos alarma, también los guardia no están preparados, encuentro ni con equipo, ni con chalecos, antibalas, con nada. Entonces cada vez que yo vengo me siento insegura, en altos aspectos. El carabinero advierte su condición de tal, extrae su hermento particular de tipo revólver y se enfrenta con los antisociales, efectuando seis disparos, los cuales no resultaron personas lesionadas, repeliendo de esta manera este ataque y obviamente el resto que estaban tratando de efectuar el robo dentro de las gavetas al interior del supermercado ingresan al interior y se mezclan entre la gente. Lo que más preocupa a los distintos vecinos y también a los clientes de este supermercado es que señalan que no hay mayores sistemas de seguridad como alarma y que también los guardias no cuentan con todos los implementos necesarios para poder combatir contra estos delincuentes, ya que ellos señalan que no sería primera vez que frecuentemente están llegando hasta esta sucursal, a este supermercado para poder tratar de cometer delitos. Sin embargo, este último fue frustrado por este funcionario policial que estaba haciendo uso de su tiempo libre y que disparó en seis oportunidades contra estos delincuentes para poder frustrar este violento asalto en un supermercado de la Florida. Bien, Francisco, muchísimas gracias por todo este informe. Bueno, nos quedamos atentos a las noticias que sigan marcando la jornada. Nos vemos. Buenos días. Seis de la mañana con 40 minutos. Vamos a una nueva pausa. Ya volvemos con la información del deporte. El fútbol ocurrió durante este fin de semana en el fútbol nacional y también internacional. Y, por supuesto, con el tiempo para su ciudad, su región, luego acá en el estudio junto a Iván Torres. Ya volvemos. Vamos de inmediato con información policial de este minuto junto a Francisco Chaparro. Francisco, ya estamos contigo. Muy buenos días. Y, claro, información que está en completo desarrollo aquí en la comuna de Ñuñoa, en la intersección de Ira Raza, Valle, Cono, Bustamante. Se trata del robo a una distribuidora de distintos elementos, comida, cigarrillos. Y son estos últimos los sustraídos por dos delincuentes quienes con bastante tranquilidad llegaron a eso de las 6 de la mañana hasta este local y rompieron los distintos accesos de seguridad, cadenas, también candados, para poder ingresar a la zona de la bodega y sustraer distintas cajas con cigarrillos. Esto pasó bastante desapercibido, ya que este local no tiene ningún tipo de sistema de seguridad, alguna alarma para poder dar aviso personal al policial. Y son algunos trabajadores de un local colindante quienes finalmente dan aviso de lo que estaba ocurriendo. Seguridad Municipal llega hasta el lugar para poder verificar la situación y posteriormente se da aviso a todos los trabajadores para poder realizar un primer catastro de cuál habría sido el robo, el botín sustraído por parte de estos dos delincuentes que son distintas especies de fáciles reducciones y que se pueden comercializar bastante rápido en el mercado informal como lo son cigarrillos, algunas herramientas. De momento no se tiene el monto de cuál habría sido lo sustraído por parte de estos delincuentes y estamos a la espera de cualquier actualización por parte del personal de Carabineros que entreguen mayores antecedentes sobre este robo. Pudimos hablar también con un testigo de esta situación a quien informó al personal de Carabineros de lo que estaba ocurriendo. Pasemos a escuchar sus palabras. Andaban dos. Incluso la patudez del otro loco fue que llegó y se puso a conversar con mi compañero, que es con Sergi. Se puso a conversar y luego agarró una bolsa que tiró al otro loco y se fue. ¿Andaban armados? No, andaban así. Seguramente andaban algo para romper el candado, pero... Y eso, es la segunda vez que pasa en el RAPI y en el local de Espacio 1 han robado toda la semana. Es algo recurrente ya esta situación. Llama la atención el nivel de descaro y también la tranquilidad con la cual estas dos personas ingresan hasta esta sucursal, aunque afortunadamente no hay personas lesionadas ya que no había trabajadores al interior de este recinto cuando llegan estos dos desconocidos y que de momento están siendo buscados por la policía tratando de revisar cámaras de vigilancia de este local y también de los alrededores para poder lograr así su detención. Bien, Francisco, muchísimas gracias por este informe. Cualquier cosa de regreso contigo. Nos vemos. Cualquier cosa de regreso contigo. Siete de la mañana con diez minutos y estamos escuchando a John Lennon con Stand By Me. ¿Por qué? ¿Por qué? Un día como hoy, 20 de marzo del año 1969, John Lennon se casaba en Gibraltar con Joe Conn. Decía la prensa en ese entonces que esta era la boda más excéntrica y odiada del pop. Así, así, mirá. Muchos responsabilizan a Yocono de la disolución, de los problemas, de todo lo que pasó con los Beatles. Pero bueno, temazo, temazo. ¿Le gusta a John Lennon? Sí, ¿cómo estás Iván? ¿Qué tal días? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Ya bueno. Seguimos con calor, ¿ah? No hay caso. Hoy día llega el otoño. Astronómicamente. Ay, no me digas nada. Astronómicamente porque para ustedes ya llegó el 1 de marzo. Gracias. Sí, gracias. Vamos a tener años... 6 de la tarde con 25, Leí. Ah. ¿6 de la tarde con 25? Sí. No, son las 7 con 11. No, a esa hora llega el otoño. Eso, Leí. ¿Está bien Iván? Sí, bueno, sí. Por ahí vamos. Pero solo su palabra. Sí, está bien. Dejémosla ahí, dejémosla ahí. ¿Para qué vamos a discutir una hora más, una hora menos? Ya, le damos la bienvenida al otoño un cuarto, ¿con 30 grados? Con 30 grados. Pero fíjate tú que la característica de este otoño va a ser con temperaturas altas. Yo el otro día lo dije y hay que tener mucha atención porque este año va a ser un año particularmente cálido, caluroso, en marco. El verano que viene va a ser caluroso con la llegada del niño, que llegue en el segundo... Bueno, hay niños en el Perú, se llaman niños costeros, pero acá todavía no se ha presentado bien. Estamos recién en la etapa de vamos hacia allá. Pero es una situación preocupante, por lo menos en cuanto a temperaturas. Obviamente viene lamentablemente amarrado el ensino forestal. Ya, y eso, perdón, lo que venga ahora con nuestra temperatura implica, por ejemplo, que podamos tener un invierno no necesariamente con lluvia, o eso otro tema. Mira, el fenómeno niño en los últimos años ha tenido una transición por el cambio climático. Cuando hablamos de la década del 80, del 90, fenómeno niño, lluvia segura acá en la zona central. Ahora no es así, los últimos niños han sido un poco discos. No se han presentado con tanta, claro, con tanta precipitación. Normalmente debemos tener más precipitaciones, pero se está contratando con el cambio climático, por lo tanto hay que estar atento a cómo se están dando los últimos indicativos que hay en el océano. El sector que nos corresponde a nosotros, que le llaman técnicamente el 3-4, todavía no se presenta bien. Y cuando se presente, yo creo que va a ser en el segundo semestre. De todas formas, más lluvia que el año pasado sí vamos a tener. Cuanto más, no sabemos. No sabemos ya, pero es una buena noticia. Por lo menos sí. Veamos qué tenemos el día de hoy. Bastante nubosidad acá en la región de Coquimbo, también Valparaíso. Y atención con esto, estas pequeñas manchitas blancas que uno ve en su casa corresponde a mucha nubosidad que está al interior de la región de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. San Pedro hoy día con tormenta eléctrica, Ollagüe, en realidad toda la región de Arica, Parinacota, Tarapacá y gran parte de Antofagasta con tormenta eléctrica y precipitaciones en la tarde. Pulchane, por supuesto, también. Así que vamos a tener mucha actividad eléctrica todavía durante este mes. Pero el sector precordillerano. Precordillerano y, por supuesto, la cordillera. Exacto. Veamos detalles pronósticos a Santiago. Ya lo habíamos anunciado. 30 de máxima. Cielo despejado en la capital. Ya tenemos en este instante 14 grados. Creo que la mínima anda por ahí. No es muy baja. No está rica la mañana. Sí. Ayer fue 32.3. Bastante alta la temperatura también. Veamos detalles para todo el país. Comenzando por la zona norte, donde esperamos nubes, parciales, Arica y Iquique. Se nubla ya en la tarde. Máxima 27, 26 grados. Antofagasta, despejado. Copiapó también. Y la Serena va a quedar parcial con una máxima de 20. La zona central. Valparaíso. Está con nubosidad, con niebla en algunos sectores. Despeja con 18. Rancagua, Talcachillán. Cielo despejado. 31, 30 y 28 horas extrema. Concepción, 21 grados. Cielo despejado. La región de la Ucanía. Parcial. Valdivia, despeja. También nosotros nos va a quedar con nubos parciales. Puerto Montespeja, lo mismo que yo, con 15 grados. En la región de Aysén, Paracoyá, que se estima una máxima al día de hoy de, miren, 16 grados. No es una temperatura muy baja. En Chile, Chico, 17. Cielo claro. Puerto Natal es nublado. Puntalenas con precipitaciones. Ya en la tarde se acaban. Declinan. Una máxima de 12 grados. Y Puerto Guilherme, abundante nube máxima de 10 grados. Ese es el panorama para el día de hoy. Veamos qué va a pasar los próximos días. La semana pasada dijimos que nuevamente íbamos a tener temperatura bastante alta a mediados de semana. Y así va a ser. Mañana 30 grados. Miércoles, jueves y viernes. Nuevamente 32 grados en la capital. Las mínimas parejitas en 14 grados. Y el sábado bajarán un poquito. Casi nada. A 31 grados. Se mantienen altas las temperaturas. Ya, pues. A seguir estirando el verano un poquitito. Todo lo que sea. Así es. Para mí está bien, pero... Pero están estirando bastante, ¿ah? Están estirando harto. Están estirando harto. Están estirando harto. Ya, Iván. Muchas gracias. Gracias, Iván. Chao. Que te vaya bien. Buen día. Buen día. Oye, atención con esta información. Automovilistas, conductores que podrán ser beneficiados con un proyecto de ley que rebaja hasta un 80% las multas por el no pago del TAC. Sí, vamos a ver cómo funciona esto, desde cuándo podría operar. Estamos en contacto con Juan Manuel Sánchez, director general de Concesiones del MOP. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Gustavo. A ver si nos puede contar en qué consiste esta medida que beneficiaría, entendemos, a más de 600.000 automovilistas. ¿Por qué este perdonazo y si el perdonazo es a las multas por no pagar el TAC o a esa deuda, digamos, que uno puede tener con una concesionaria? Bueno, no pagar el TAC y circular sin el dispositivo o con el dispositivo inhabilitado es una, digamos, es una multa de tránsito. Es decir, es una infracción a la ley de tránsito y por esa razón es que muchos vehículos, muchas personas, muchos usuarios, hoy día no pueden utilizar su automóvil, alrededor de 600.000. Y por eso esta ley lo que hace es permitirle a esas personas ponerse al día. Por cierto que con una rebaja del 80%, pero significa un tremendo esfuerzo para aquellos que hoy día no pueden circular por las calles de Santiago o las calles del país. Y gracias a este beneficio van a poder hacerlo a partir de cuando se promulgue la ley. ¿El objetivo también tiene que ver con esta renovación del permiso de circulación, lo que viene ahora para este mes de marzo o no? Efectivamente, las personas que tienen una multa de tránsito no pueden obtener el permiso de circulación en el año 2023. Claro. Y para ello está enfocado, específicamente para las deudas con el sistema de Teledía o el sistema del TAC, este beneficio, que en la práctica lo que hace es que van a poder ponerse al día. Yo en esto quiero valorar el esfuerzo que estas personas van a hacer. Existen casos de personas que tienen una multa o adeudan, producto de circular sin el TAC un neguitado, alrededor de 10 millones de pesos. Esto implica que van a tener que ponerse al día pagando 2 millones de pesos y a partir de eso poder utilizar su automóvil durante el año y obtener su permiso de circulación. Va enfocado a esas personas que incluso, muchas de ellas, utilizan su automóvil para el trabajo. Y hoy día no han podido utilizarlo en el pasado. Y es por eso que hemos hecho este esfuerzo, que además ha tenido un apoyo transversal. Quiero decirle que fue aprobado en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por unanimidad. Y creemos que esto efectivamente es un buen apoyo por las razones que sean. Estas personas no pudieron ponerse al día, no pudieron pagar y hoy día va básicamente apuntados a ello. Juan Manuel, durante el fin de semana en redes sociales se discutía de si esta norma es injusta o no con aquellos que pagan. Había una carta de hecho de una persona que decía, bueno, ¿hasta cuándo los perdonazos, las condonaciones para aquellos que no pagan? ¿Cuándo va a haber políticas de incentivo para los que todos los días sí pagamos y cumplimos con nuestras obligaciones? ¿Cuál es la mirada desde ese punto de vista? Porque tiene bastante sentido el decir por qué perdonar a los que no pagan y los que pagan seguir haciendo el esfuerzo sin nunca tener una rebaja, una mejor condición, etc. Bueno, yo comparto esa opinión. Yo empatizo con aquellos que estando al día consideran que esto podría estar beneficiando a quienes son incumplidores. Pero esto no está premiándolos. Lo que está haciendo es poder concentrarnos en resolver, apoyar por parte del gobierno, del Estado de Chile, aquellos que hoy día quieren ponerse al día. Y quiero aclararle una cosa. A ver. Estas son las deudas relacionadas con las multas asociadas a la infracción de tránsito que significa circular sin el dispositivo TAC o con un dispositivo inhabitado. El resto de la deuda, aquella relacionada con la que tiene cada una de las autopistas o carreteras, sigue estando vigente. Y va a tener un rango de un año hasta el próximo permiso de circulación para ponerse al día. Es decir, aquí básicamente es una parte del problema que estas personas tienen y que hoy día gracias a este beneficio van a poder sacar a circulación su automóvil. Como digo, muchos de ellos relacionados con implementos de trabajo. Juan Manuel, en ese contexto entonces, las personas que pueden ser beneficiarias de este proyecto de ley tienen que ver con que tengan pagadas sus deudas con las concesionarias por el no uso de TAC? Porque eso tiene que ver con las multas. En régimen, sí, en régimen esta ley pone esa condición. Sin embargo, hay un transitorio, que es por este año, en que esa condición no va a ser exigible para poder ponerse al día o poder optar al beneficio del 80%. Es decir, en régimen, en adelante, las personas van a tener que ponerse al día con su autopista o carretera y a partir de eso poder optar al beneficio del 80%. O sea, primero se paga la deuda para luego entonces tener esta rebaja en la multa. Pero quiero ser bien claro, durante este año 2023, las personas van a poder acercarse al municipio respectivo, al que ellos, al de su elección, ir a pagar su permiso de circulación. También la persona, el funcionario del municipio va a señalarle las multas que tienen por distintas razones. En el caso de las multas asociadas al TAC, se le va a permitir pagar solo el 20% e incluso convenir con ese municipio un sistema de pago. Puede ser al contado, puede ser en cuota, puede ser con tarjeta, en fin. Es decir, durante este año 2023, aquí poquitos días de marzo, que termine marzo, antes que se promulgue la ley, esperamos muy pronto, durante este mes, van a poder acercarse al municipio, pagar el permiso de circulación previamente, ponerse al día con esta rebaja del 80% de las multas y con eso sacar a circulación su automóvil. Ahora, este beneficio para cerca de 600.000 automovilistas, si no me equivoco con ese dato, más o menos, ¿no, Juan Manuel? ¿Tiene algún costo para el Estado? La verdad es que este es un costo, en realidad es una deuda que los usuarios no han pagado y por lo tanto más bien es un beneficio, que va en directa, digamos, en directa beneficio de los municipios. Hemos calculado en torno a los 110 millones de dólares que van a ingresar a las arcas municipales justamente para resolver aquellas urgencias que los municipios y las comunas tienen. Ya, pero aquello que no se paga porque se perdona, digamos, se condona, finalmente nadie lo paga. No es que el Estado tenga que subsidiar eso, tenga que pagarle a las concesionarias, simplemente esa plata no entra al sistema. Así es, así es. Y creemos que de esta forma también las personas van a poder volver a ser parte del sistema, ponerse al día y esperamos que el comportamiento en adelante sea riguroso y logren volver a ser parte del sistema pagando sus cuentas, que es lo que esperamos. Juan Manuel, ¿qué otro requisito contempla este proyecto de ley? Entiendo que tiene que haber un portal electrónico unificado, ¿no?, donde uno pueda estar constantemente pagando su cuenta de TAC. Así es, el proyecto en primera instancia, de hecho se llama Plataforma Unificada de Pago y tiene por objeto encontrar en un solo lugar todas las cuentas asociadas al TAC. Fíjese que hoy día tenemos una cantidad importante de rutas interurbanas que están incluyendo el sistema de cobro de Televía o TAC. Esto tiene una ventaja que hemos podido de esa forma resolver los TAC que se producían en las plazas de peaje y por lo tanto se han ido sumando más carreteras, más sociedades concesionarias al sistema de cobro electrónico. Y por eso es necesario tener un sitio unificado donde tengamos todas las cuentas y al mismo tiempo un espacio donde podamos informar en forma adecuada, transparente, incluso planes de pago, incluso algunas tarifas, digamos, excepcionales, que las propias sociedades concesionarias van a poner a disposición de la ciudadanía, algo así como sistemas de cobro o de pago o de tarifa plana, es decir, aquellos que utilizan la carretera permanentemente por razones de trabajo o porque necesitan todos los días en forma frecuente utilizarla. Va a existir ahí la información que permita para las sociedades concesionarias poder publicitar estos planes. Y de otra forma, además, va a existir la manera de poder planificar el viaje, saber cuál va a ser el costo real que le va a significar a los usuarios transitar en un determinado periodo o en una determinada ruta. Juan Manuel, ¿hay espacio, además de esta condonación o rebajas de multas por el TAC impago, a revisar las tarifas del TAC? Ha habido un movimiento que cada cierto tiempo genera presión para que se rebaje la tarifa, para que no se generen justamente las deudas, las multas, porque cada día se ha puesto todo mucho más caro. ¿Existe el espacio para un avance como ese o no? La verdad que las tarifas son las que están y eso no tiene discusión. Existe un espacio. Esa demanda es sentida. El gobierno está trabajando en crear una política nacional de peaje. No olvidemos que estas rutas fueron construidas, fueron diseñadas, construidas, están siendo operadas y son mantenidas por una sociedad concesionaria. Son rutas públicas del Estado que le han conferido esta responsabilidad a un privado y, por lo tanto, estas se ejecutaron o se elaboraron o se estructuraron su financiamiento en función del costo que estas tenían. Hoy día, que tenemos un sistema más robusto, una cantidad mucho más importante de rutas concesionadas, lo que estamos elaborando es una política nacional de peaje que invita, por un lado, revisar estos cálones tarifarios y, al mismo tiempo, un sistema que permita, entre otras cosas, lograr equilibrio entre distintas rutas para que todas tengan un mismo sentido, digamos, tengan una misma proporcionalidad, dado que tenemos mucha dispersión en el sistema. Es decir, acercarse lo más posible a peso por kilómetro recorrido. Y eso es lo que vamos, durante este año, probablemente, a comunicar al país, donde seguramente, en algunas de ellas, vamos a obtener o se va a obtener una pequeña rebaja, como ya está ocurriendo cuando hemos relicitado algunos tramos de la Ruta 5, como tal Cachillán, Chillán-Coyipulli, donde se ha hecho una rebaja a esos peajes, como también a corregir algunas distorsiones, como en el caso de la Ruta Litata en Concepción, que une la Ruta 5 y Concepción, que se homologa a la Ruta de Concepción-Cabrero, otra ruta de similares características a la misma región y que, prontamente, va a tener el mismo, digamos, el mismo valor o costo que tiene esa otra ruta. Muy bien, perfecto. Juan Manuel Sánchez, Director General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Le queremos agradecer por este contacto, por darnos el detalle, entonces, respecto a esta información, a este proyecto de ley. Muchas gracias. Que le vaya bien, que tenga un buen día. Le agradezco a ustedes por tenerte espacio para comunicar. Nos vemos. Vamos a otra cosa, un problema que se está dando en el Metro a esta hora de la mañana a través de Twitter. Metro de Santiago está informando que en la línea 1 el servicio está disponible solo entre Pajaritos y Los Domínicos porque hay problemas técnicos. Está cerrado a esta hora San Pablo y Neptuno. Y también está la combinación suspendida en San Pablo, tanto a la línea 1 como a la línea 5. Una situación muy similar a lo que ocurría la semana pasada. ¿Tú te acuerdas que teníamos exactamente este mismo problema? No sé si la falla técnica es la misma, pero era la misma información con las mismas estaciones interrumpidas. Sí, bueno, desgraciadamente, ¿no? Para la gente que a esta hora, 7 de la mañana con 27 minutos, utiliza habitualmente el Metro y específicamente esas estaciones, tanto las que se dirigen de Poniente a Oriente, ¿no? Con esas dos estaciones de San Pablo y Neptuno, o la gente que va de Oriente y quiere llegar hasta esa estación. No puede, hasta Pajaritos nomás. O la otra gente viene que tomarse una micro de ese sector, tomar a Pajaritos y ahí recién poder subirse al Metro. Entonces estaremos muy atentos a esa información. La última actualización que tiene Metro respecto a esta falla y el cierre de San Pablo y Neptuno, de esas dos estaciones de la línea 1, es a las 7 con 14 minutos. Así que eso ya continúa. Ojalá que se pueda resolver con premura pronto. Ya, vamos a estar atentos y si esto se supera o si hay cualquier otra evolución en la noticia, por supuesto les vamos a ir contando aquí en 24. Ya, se acerca Semana Santa. Oye, no queda nada. Sí, ya tan rápido y típico, ¿no? Ah, hay que comprar pescado, comprar pescado y sube mucho el precio durante esos días. Parece que el precio de ahora no está tan caro, según lo que cuentan. Claro, lo que pasa es que todavía falta, a lo mejor una semana antes se empieza a poner más caro, pero hoy día está así, pero lo que están estimando es que podrían llegar a duplicarse los precios para la Semana Santa. Ya, entonces para que usted ponga atención, tiene datos de inmediato acá en esta siguiente nota, mira. ¡Vaya la pescada, pescada, acá pescada! Machas, almejas y pescados. Los terminales pesqueros y caletas ya se preparan para la llegada de Semana Santa. Quedan solo dos semanas y estos productos del mar se convertirán nuevamente en menú de muchos chilenos durante esta fecha. La corvina está a 5.000. El cóngulo está a 7, 7.500 el kilo. La pescada, a 2.500. Aquí encontré una buena oferta. Ocho pescados, no tan pescada, no tan chiquita, en 5.000 pesos. Muy conveniente, ha bajado bastante el producto en este periodo. Bien bueno, se ve barato, se ve fresco. La reineta la tengo a 3.000 el kilo en este momento. Esos son los precios de hoy, valores asequibles. Pero algunos ya comienzan a preocuparse por el valor que tendrán en los próximos días. Los vendedores ya lo advierten, los precios subirán y podrían costar el doble de su valor actual. Esta otra semana ya empieza a subir la pescada. Sí, porque viene la semana. Va a llegar como a 15 lucas la docena. A 15 y a 20. Los precios están normales, hija, hasta el momento. Más falta todavía que pasen unos días y ahí ya empiezan a subir, como todo. Pero la calidad es buena. Por eso hay quienes son más precavidos y buscan la forma de ahorrar. Hasta los mismos locatarios entregan las recomendaciones. La reineta, cualquier producto que no esté congelado, se puede congelar en la misma bolsita que uno se los da sin lavarlo. Así se mantienen mejor. Hasta seis meses se pueden guardar en el refrigerador. Se recomienda congelar todo pescado blanco. Por ejemplo, puede ser merluza, corvina, el pezol, albacora, reineta, congrio. El atún, jurel, ese no. Ese es solo para un día. Pero, ¿qué dice la autoridad de estas recomendaciones? En Semana Santa se pueden consumir pescados y mariscos que estén congelados. Lo interesante es trasladarlos a nuestro hogar manteniendo las cadenas de frío. Es decir, poniéndolos inmediatamente dentro del freezer. Se puede comprar pescados y mariscos hoy día en una caleta autorizada, ¿no es cierto? Toma el pescado, inmediatamente lo congela en su casa y lo mantiene refrigerado. Esto puede durar hasta Semana Santa. Lo importante es que cuando lo vayas a consumir lo descongeles y lo utilices todos en el mismo día. Recomendaciones para una medida que sin duda podría aliviar el bolsillo de muchos. Siete de la mañana con treinta y un minutos. Congelado o pescado. Sí, totalmente. Oye, en algunos días más, a esta hora van a ser las seis de la mañana con treinta y un minuto. El uno de abril tenemos que retrasar nuestros relojes en una hora. Sí. El problema es que hay harto, bueno, ya como todos los años se ha vuelto a abrir el debate, la discusión, pero hoy día es la autoridad sanitaria la que recomienda no hacer este cambio. Mira. Vamos a ver por qué. Le vamos a preguntar a Sofía Carrizo para poder profundizar en este tema que todos los años genera polémicas y debate. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Sofía. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. En una semana y media más el sábado primero, donde a la medianoche pasa de ser las 00 a las 11 de la noche. Pero, ¿qué ocurre con este cambio, con esta medida? Bueno, a esta hora ya estaría mucho más claro. Las mañanas van a tener un poquito más de luz de día. Sin embargo, las tardes ya a eso de las seis y media va a estar un poco más oscuro. Obviamente, esto atrae un debate entre las mismas personas, porque muchos dicen que con este cambio pueden descansar una hora más durante la noche. Sin embargo, otros dicen que el día se acorta muy temprano, porque ya con el término, cuando ya desaparece la luz de día, ya eso significa que ya tienen que irse a sus casas a acostarse. Bueno, hablamos con las personas en torno a este cambio que se realiza dos veces al año. Los invito a revisarlas de inmediato. Salgo a las 7 de la pega y veo que va a estar oscuro y es como, pucha, ya a casita no vas, pucha, a tomar oncecita y acostarse. La lata me parece mal estarlo cambiando siempre, eso no estoy de acuerdo. Nos vamos en bici al jardín y al trabajo, así que vamos a ver si está muy helado. Cuando se oscurece más temprano, uno tiende a encerrarse y a no salir, entonces igual en ese aspecto es como un poco negativo. Cuando tiene que atrasar el reloj, ¿eso no le provoca un cambio de sueño? No, es que yo me acuesto a las 7 de la tarde. ¿Muy temprano? Sí, y es que en las entradas son las 3, así que no complican nada. Uno tiende un poquito más, más calentido, pero ya como que aburre de repente ya el verano, ya el invierno. Si en la mañana, por ejemplo, son personas que se acostumbran a trabajar muy temprano y ya tienen luz, entonces van a andar muy bien. Claro, y le escuchábamos opiniones divididas, pero más allá de la incomodidad que puede ocasionar cambiar el reloj dos veces al año en los 365 días, esto puede ocasionar, de acuerdo con expertos, daños a la salud, alteraciones, por ejemplo, a niveles neuropsicológicos. Y de acuerdo a estos mismos expertos, se ha evidenciado que esto puede ocasionar estrés, ansiedad, fatiga e insomnio. Bueno, desde el Ministerio de Salud han dicho que si bien no hay un horario definido, el que sea mejor para el territorio nacional, obviamente han señalado que desde el punto de vista de todo lo que conlleva los sanitarios, la recomendación es mantener un solo horario, pero obviamente esto no depende de esta cartera, sino que también de otros ministerios y también de otros organismos. Bueno, tenemos declaraciones por parte de expertos y también de la cartera de salud en torno a este cambio que le queda un poco más de una semana. Las invito también a revisar las siguientes declaraciones. También producen desajustes, fundamentalmente en niños. La manifestación de estos suele ser irritabilidad, plástono al sueño, falta de concentración. Pero es importante entender que cuando uno mantiene un horario permanente, el cuerpo solo se va adaptando al cambio de la luz solar. Y eso es mucho más fisiológico. Sabemos que esta decisión no se agota en el sector salud. Este impacta también sobre la seguridad en las calles, la eficiencia energética, el transporte público. Es por eso que nosotros ponemos los antecedentes para que se tome la mejor decisión, que vaya en beneficio de las personas. El cambio de horario tiene como principal objetivo hacer un mejor uso de la energía para aprovechar la luz solar en el cambio de disponibilidad de la luz solar en las estaciones. Desde el punto de vista de salud pública, la evidencia no es concluyente en términos de la afectación que tiene el cambio de horario en la salud de las personas. Por lo cual en este momento no tenemos información concluyente como para poder cambiar una decisión de esta magnitud que también, por supuesto, como ya mencioné, involucra a otros sectores del Estado. Claro, y lo decía la autoridad de salud que también depende de estos horarios si es que se quiere dejar uno fijo de otros ministerios y también de otros organismos. Los mismos expertos han dicho que se tiene que realizar una mesa técnica para ir evaluando los pros y los contras que tiene realizar estos cambios que no son muy esperados por parte de la ciudadanía como los escuchábamos en un principio. Algunos están a favor de este cambio, de pasar desde el cambio de verano al cambio de invierno. Sin embargo, otros dicen que no les conviene porque al momento de salir del trabajo ya se ven que está todo completamente oscuro. Bueno, queda una semana y media para aprovechar al menos de las tardes con un poco más de luz solar. Y bueno, Carla, Gustavo, no sé cuál ustedes prefieren en torno a este cambio de horario, pero al menos a modo personal yo me quedo con el de verano para aprovechar así un poco más las tardes. Sí, para uno es mejor el de verano y yo creo que para los niños es mejor el de invierno. Es más fácil que se acuesten temprano, como que se ordena más el horario. Lo que a mí me parece insólito realmente a esta altura es que todos los años, una semana, dos semanas antes hablemos de esto, después haga el cambio igual. No pasa nada. Y después hasta el próximo cambio, nadie hace nada, no hay ni una mesa técnica, nadie se pone igual. ¿Cómo no va a haber, o sea, plantear una mesa técnica a esta altura, cómo no va a haber una mesa hace mucho tiempo ya que determine y sanje definitivamente esta discusión? Porque nos gusta la discusión cada cierto tiempo, ¿o no? Siento yo. Exacto. En fin, insólito. Bueno, pero ya. Gracias, Sofía. Un abrazo. Hacemos el ejercicio de discutirlo. Gracias, Sofía. Que te vaya bien. Buen día, que les vaya bien. Gracias, chao. Y recibimos en nuestro estudio a Belén Ariyano, que nos cuenta informaciones del mundo. Belén, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué está ocurriendo ahora? Justamente, la cortina ahí lo anuncia porque estamos expectante a que llegara el presidente chino Xi Jinping, que llegara justamente a Moscú, a la capital de Rusia, para reunirse ahí con Vladimir Putin. Y lo estamos revisando en imágenes. Hace pocos minutos, segundos, llegó entonces el mandatario chino Xi Jinping a Moscú para poder realizar esta cumbre ahí, junto a su homólogo ruso Vladimir Putin, donde se van a discutir distintos temas y donde es una cumbre que, para algunos, es bastante importante porque puede marcar un punto, dicen algunos especialistas, dentro de lo que ya es esta crisis de la guerra de Ucrania. Mientras que para otros dicen, hay que ver qué es lo que dice China, cuáles son las relaciones y qué sería efectivamente eso de iniciar diálogos que dicen, por lo menos, por parte de las autoridades del gigante asiático. Esta visita va a durar, ¿cuánto? Tres días aproximadamente, donde Xi Jinping se va a reunir con Putin y probablemente también, decían algunos medios internacionales, con algunas otras autoridades también de Rusia. Y después se espera que, después de esos tres días, el que haga, llame a Volodymyr Zelensky para ver qué va a pasar ahí con los diálogos de paz que él denomina. Claro, ahora esta visita de amistad, como algunos la han catalogado, será justo cuando la Corte Penal Internacional determina esta orden de arresto en contra de Vladimir Putin. Justamente, este orden de arresto que él no cumple para nada y que hace, se va a Mariupol. Y visita incluso territorio ucraniano, donde también ha sido bastante cuestionado, porque dicen, ¿por qué nadie lo detuvo? ¿Por qué nadie hizo algo? Y algunos otros explicaban que tiene que ver con que no están en Mariupol las condiciones para poder detener a Putin en estos momentos. Y además, porque Putin no anda solo, anda con su contingente, y se esperaba justamente que se diera esta reunión junto ahí a Xi Jinping. ¿Qué les decía yo? Que tiene que ver con esta visita de paz, que se refieren a algunas personas, sobre todo ahí del gigante asiático, que busca, lo que dice China, arreglar este conflicto entre rusos y ucranianos, y también justamente poder llegar a una mediación, cuando ya sabemos se cumple mucho más de un año. El 24 de febrero pasado ya se cumplió un año de la guerra. Y también aquí tiene que ver Estados Unidos, porque algunos dicen, Rusia ya es un paria, está bastante aislado, pero ¿qué pasa entonces con China, que en un momento no dio declaraciones tan fuertes? Se le acusó a Xi Jinping de haber sido bastante blando en cuanto a, por ejemplo, a referirse justamente a lo que es la invasión en Ucrania, pero algunos otros dicen que, sobre todo estos especialistas en Estados Unidos, que hay que ver, hay que ver qué pasa con esta reunión, hay que ver cuáles son las conclusiones justamente de estos tres días que se van a juntar allá Xi Jinping junto a Vladimir Putin. Una cita importante que vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla. Por supuesto. Ahora, más allá de la retórica, de lo que haya dicho cada uno y de lo que dice China particularmente, que se ha tratado de ver como neutral en este caso y que ha hecho esta propuesta de 12 puntos de paz, lo que aquí muchos juzgan son los hechos. China ha sido el balón de oxígeno para la economía rusa, sin el apoyo del gigante asiático, las consecuencias para un país como Rusia, que está fuertemente amonestado, sancionado por el resto de la comunidad internacional, sería mucho más profunda. Entonces, claro, una cosa es que Xi Jinping trate de decir que es neutral y que viene aquí como a atender puentes para tratar de mediar. Y otra cosa es que miremos los hechos donde el gigante asiático está de la mano de Rusia, sin duda alguna, en este conflicto. Y hay un hecho súper importante que algunos todavía están viendo qué veracidad tiene, es si es que China le vendió armas a Rusia para que actuara, para que utilizara durante este conflicto. Y dicen que, si efectivamente se comprueba eso, podrían haber incluso sanciones contra China, porque estaría ayudando justamente a Rusia a seguir atacando el territorio ucraniano. ¿Cuándo fue la última vez que Xi Jinping visitó Moscú? El 2019, justo antes de la pandemia. Y ahora vuelve entonces ahí a la capital rusa en esta cumbre, en esta reunión de ambos presidentes, que no se sabe exactamente cuáles van a ser, por ejemplo, los puntos a tratar, pero sí sería La Paz uno de los más principales, por lo menos lo que dice ahí el presidente de China. Una cita importante, entonces, que vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla, y después es que tenemos quizás imágenes en vivo ahí, justamente de cuando se reúnan en la mesa, Vladimir Putin con su par chino Xi Jinping. Pero avancemos con otras informaciones internacionales. Y si les parece, hablemos ahora de Corea del Norte, donde ese país supervisó el líder de ese país una nueva prueba de misiles, elevando obviamente la atención en la península. Así al menos lo informa la televisión estatal de Corea del Norte, KRT, que publicó esas fotografías, esas imágenes de Kim Jong-un junto a su hija, Yu Ae, que algunos dicen ya podría ser la sucesora de la dinastía Kim en Corea del Norte. También hay junto a militares que esto se trataría de un ejercicio con misiles que simulan un ataque nuclear. Según lo que reporta la prensa local, el régimen de Corea del Norte, entonces, asegura que ya estaría listo para llevar a cabo ataques nucleares, aunque ellos dicen que sería si es que Estados Unidos y Corea del Sur los atacan primero, que ellos aseguran ya estaría planeándose una ofensiva justamente en su contra. Este no es obviamente uno de los primeros, sino que ya son varios los ensayos balísticos que ha realizado Kim Jong-un. Solo este domingo, por ejemplo. ¿Ya cuatro esta semana? Solo esta semana. El sábado hizo uno, el domingo hizo otro. Y ahora vemos entonces esas imágenes que muestran justamente estos ensayos que Kim Jong-un dice nos estamos preparando en caso de que Estados Unidos y Corea del Sur nos ataquen. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Japón y Corea del Sur? Ellos dicen que es Norcorea quien lanza los misiles y que los lanza al mar que comparten ahí estos tres países. Parte entonces de la tensión que sigue aumentando allá en la península coreana en Asia. Hablemos ahora, cambiemos de tema de una imagen que está entristeciendo a los australianos, porque ese país tiene que planear ahora la retirada de, estamos viéndolo ahí en imágenes, decenas de miles de peces que se murieron en el río Darling, esto en las cercanías de la localidad de Menindé. Algunos pensaban en un principio que se trataba por la emergencia climática, que tal vez había tenido algo que ver con las temperaturas, pero tiene que ver con otro componente, esta muerte masiva de alrededor de ya un millón de peces, según medios australianos, que fue atribuida a que a bajos niveles de oxígeno en el agua, sumada también a una fuerte ola y la emergencia climática de calor que estuvo azotando Australia. El centro de operaciones de emergencia de ese país va a retirar entonces a esos peces, a esos pescados y va a liberar esta agua de mayor calidad para poder aumentar también los niveles de oxígeno y así evitar obviamente que se mueran más peces, incluso también otros seres vivos. Al mismo tiempo, esta iniciativa busca mantener los flujos de agua limpia hacia las áreas circundantes donde ese río obviamente riega otras zonas, evitar que eso vuelva a ocurrir. Y esta, tristemente, no es la primera vez ni la segunda, es la tercera vez que el río Darling protagoniza un evento de este tipo, fue en 2018, ya cuando millones de peces también aparecieron muertos, producto de ahí la falta de agua por una de las peores sequías que ha vivido el este de Australia. Pero no es el único país que está siendo afectado por distintos frentes climáticos que están obviamente causando estragos en la zona, sino que también Estados Unidos, California, donde una lluvia ya sin precedentes inunda parte de ese estado en Norteamérica. Solo este fin de semana, toda el área a lo largo del río San Joaquín, cerca de la localidad de California de Manteca, quedó sujeta a una orden de evacuación donde, obviamente se dijo a la gente, no se quede en sus casas, vaya a un lugar seguro, después de que se registraran lluvias récord que elevaron el nivel del río hasta ya estándares peligrosos. Las autoridades, eso sí, en Estados Unidos ya informaron que están monitoreando este nivel del río para poder determinar cuánto tiempo se va a mantener esa orden de evacuación, cuánto va a durar la emergencia. ¿Y qué dicen los meteorólogos en Estados Unidos? Ellos ya informan que probablemente este invierno que se viene sea excepcionalmente húmedo en California y eso podría implicar, entre otras cosas, futuras inundaciones, todo esto a corto plazo. En el contexto, una noticia positiva dentro de todo es que no se habla de víctimas fatales ni tampoco de heridos, sino que ya estarían todos actuando de manera preventiva y estarían entonces ahí tomando todas las medidas en California para no verse afectados por estas inundaciones. Cambiemos ahora completamente de tema y hablemos del actor Bruce Willis. ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque estuvo de cumpleaños, 68 años, ese icónico actor de Hollywood. Y lo que estamos revisando ahí es parte de la celebración justamente de su cumpleaños y ese video fue publicado por su exesposa, también la actriz Demi Moore, que justamente compartió ese emotivo video, esas emotivas imágenes de su cumpleaños y que recordemos, el actor sufre de una fuerte enfermedad, demencia frototemporal. En ese video, ahí lo estamos viendo, está Bruce Willis junto a sus cinco hijas y también su actual esposa Emma Heming Willis y además su exesposa Demi Moore, quien está detrás ahí de la pantalla de la cámara que está grabando. Ellos cantan ahí cumpleaños feliz y lo que se decía, lo que se analizó de este video es que el actor Bruce Willis se veía bastante contento, festejando, incluso ahí bromeando con sus hijas. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, para los fanáticos de Willis? Ahí hubo preocupación porque dicen que le faltaba un diente. Entonces dicen que tal vez ya su estado mental estaría afectando también su estado físico. Y esto serían las primeras imágenes del actor después de que su familia, la misma Demi Moore, anuncia justamente que él se retira del cine por esta enfermedad y también esa petición, recordemos, de los medios y de sus fanáticos de no acercarse, de darle espacio, de no gritarle porque su condición, su diagnóstico le afecta mucho, sobre todo cuando hay ruido fuerte y sobre todo ahí su demencia que afecta bastante, bastante su tranquilidad y obviamente ahí su mente. Su actual esposa fue la que hizo, se anunció, ¿no? De esa solicitud a los paparazzi, hijo, por favor, que no se le acercaran a él, que no lo llamaran, que ni siquiera le preguntaran cómo está de cualquier tipo de reacción que pudiese tener el actor. De todas maneras. Y un llamado que se ha repetido para los paparazzi, pero también para los fanáticos que a veces quieren acercarse, pedir una foto, pedir un autógrafo. También esa llamada fue, hay que mantener la distancia porque Bruce Willis no está en un buen momento, pero se espera que pronto pueda quizás mejorar ahí de su condición. Y vamos terminando esta revisión de Noticias por el Mundo con una noticia también bastante entretenida, bastante chistosa, que tiene que ver con un perrito en Argentina que prestó juramento, ¿para qué cosa? Poder trabajar en el Poder Judicial de ese país. ¿De qué se trata todo esto? Este viral de redes sociales. Este perrito se llama Oreo y va a ser parte del programa Perros de Terapia para Asistencia Judicial, donde su misión va a ser ahí acompañar a niños, niñas, adolescentes que participen en procesos penales como testigos o víctimas, declarando ahí entrevistas en cámara. Entonces él va a ser un perrito de apoyo. Eso es lo que dicen al menos según también las autoridades locales, que esto se trata de una estrategia terapéutica para poder reducir ahí la posibilidad de revictimización de los menores de edad durante un proceso penal en desarrollo y que muchas veces puede ser bastante duro. Ahí en ese video justamente estamos viendo a esa mujer de verde que le pregunta, ¿jura usted desempeñar fielmente el cargo de perro de asistencia judicial? ¿Qué habrá respondido? ¿Y qué dijo? ¡Wow! Se quedó ahí... ¿Un ladrido era así? ¿Dos? Probablemente respondió con sus ojos o con su cabeza. Y ahí los aplausos después. Un video que enterreció las redes y que se hizo viral, obviamente, ahí en Argentina y en otros países. ¡Qué bueno! Una ternura. Bueno, puesto el nombre, Oreo. Oreo, sí, exactamente. No, y bueno, y con la asistencia, ¿no? Con este tipo de mascotas, animales que prestan mucha ayuda a muchas personas. Es muy relevante. Que se ha comprobado, exactamente, que ayuda sobre todo a la mente y también al apoyo psicológico. ¡Qué apoya Belén! Muchas gracias por todo este proporción. Que te vaya bien. Un buen día. Nos vemos. Vamos a otra cosa. Ponga mucha atención. Anótelo bien. A contar de mañana se va a poder postular al subsidio de arriendo 2023. ¡Ah, bueno! Muy bien. Beneficio que va, que otorga el gobierno y que irá en ayuda de cerca de 8.000 familias. ¿Quién nos cuenta? Como siempre, Pamela Araya, que nos entrega información de Pensión Garantizada Universal, de Ex Bono Marzo, en fin. Y ahora con este subsidio de arriendo. ¿Cómo estás, Pamela? Buen día. Hola, muy buenos días, Cecilia. Lo comentaban ustedes. Y todos sabemos que ha bajado la venta de viviendas porque es bien complicado comprarse una y eso ha hecho que suban los arriendos cada vez más caros y sobre todo de las grandes capitales. Es por eso que el Ministerio de Vivienda nuevamente ha hecho este llamado. La segunda postulación, entonces, para este subsidio de arriendo. Bien importante. Acá nosotros les damos las coordenadas de cómo postular, cuánto es lo que se entrega y partamos. Nosotros preparamos unas gráficas. Partamos con la primera gráfica donde ahí aparecen las fechas. Mañana, 21 de marzo, comienzan las postulaciones de forma online en mimbu.cl, donde ahí va a aparecer la postulación. O si no, arriendo en línea mimbu.cl. Esto se tiene que hacer, eso sí, con clave única. Si usted quiere hacerlo de forma presencial, eso ya es el jueves 23. Y debe hacerlo en cada una de las oficinas regionales de los serbios correspondientes. ¿Cuándo termina el plazo? Para todos online y también presencial es el 14 de julio. Aunque entre mayo y junio también se van a estar haciendo llamados de aquellos que se han adjudicado este subsidio. Una tremenda ayuda, entonces, en momentos económicos difíciles, cuando ya les decía yo, que los arriendos están subiendo cada vez más. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? O sea, ahí también les preparamos una gráfica para que ustedes lo puedan ver en pantalla. Mínimo tener 18 años, mínimo ser mayor de edad. Y hay que también postular, en este caso, puede ser con la esposa, el marido, el conviviente civil, el conviviente pero sin documentos o bien un hijo. La idea es que postule un grupo familiar. Ahora, los adultos mayores, o al menos los que tienen 60 años, están exentos de este requisito. Es decir, ellos pueden postular solos, sin tener una pareja o un hijo. Pueden hacerlo perfectamente. Y hablamos aquí de la clave de toda ayuda social. El registro social de hogares hay que están inscritos en él y pertenecer al menos hasta el 70% más vulnerable de la población. Pero eso no es todo porque además hay que tener ahorro, al menos 4 UF de ahorro para poder acceder y postular a este subsidio. Y por último, si hablamos del ingreso familiar, este tiene que ser de entre 7 UF y 25 UF, unos un poco más de 800.000 pesos. ¿Por qué no les doy cifras específicas? Porque básicamente la UF ha estado subiendo todos los días, aunque se espera que ahora pueda bajar y llegue a los 35.000 pesos. Ahora los montos. Y aquí les pido que pongan especial atención porque hay diferencias al respecto de las regiones de nuestro país. Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, la región metropolitana, Aysén y Magallanes, este subsidio, es decir, esta plata que aporta el Estado es de 4,9 UF. Siempre y cuando el valor del arriendo sea a todo reventano máximo 3 UF, que serían un poco más de 400.000 pesos. En el resto de las regiones, en todas las que no nombré, el aporte del Estado, este subsidio es de 4,2 UF y el valor máximo del arriendo de la vivienda es de 11 UF. Vendría siendo unos 390.000 pesos aproximadamente. Bueno, habló el ministro de Vivienda, Carlos Montes, respecto de los cupos, cuántas familias estarían siendo beneficiadas y cómo opera esto también. El subsidio me llega a mí, yo tengo que pagárselo al arrendador. Bueno, vamos a escuchar lo que explicó el ministro. ¿Cuántos cupos hay? 8.000 cupos distribuidos por todas las regiones del país. En la región metropolitana son 1.951. Parte del arriendo lo paga la familia, otra parte la paga este subsidio. ¿Cuántos son los recursos de este subsidio? Son 6 millones para un periodo más largo. Para poder escuchar bien. Ahí estaba el ministro, entonces varios detalles para cerrar este despacho, muy útil para los que están buscando arriendo. Hablamos de, cuando hablamos de las 4,9 o 4,1 UF, esto es mensual. ¿Por qué? Porque el monto total es de 170 UF, estamos hablando de unos cerca de 6 millones de pesos. Pero esto se puede ocupar, por ejemplo, mes a mes o bien la persona lo puede fragmentar en la medida que lo necesite. Y además lo que ocurre es que permite poder ahorrar en paralelo para la vivienda. Porque con toda esa plata que se ahorran en el arriendo, lo que ocurre es que puede destinarlo a una libreta de ahorro para la vivienda para obtener un subsidio. Y la fragmentación en cuanto puede ser hasta en 8 años. Así que la persona si no lo utiliza día a día o mes a mes, la verdad es que no va a perder este beneficio. Yo les insisto, a partir de mañana es la página ahí arriendoenlinea.mismo.cl o bien directamente mismo.cl. Bien, muchísimas gracias, Pame, por todos estos datos de un beneficio que puede ayudar a tantas familias. Vamos a quedar bien atentos desde mañana a esa convocatoria. Gracias. Muchas gracias, Pamela, que estén muy bien. Vamos ahora a establecer contacto nuevamente con Francisco Chaparro, actualizando información de las últimas horas. Francisco, estamos contigo. Muy buenos días, Gustavo. Y claro, seguimos ampliando la información respecto a este robo del cual les comentábamos en la mañana, donde 12 delincuentes desconocidos ingresaron hasta esta sucursal de Rapi Turbo, una distribuidora de distintos alimentos. Forzaron a lo que era la cadena, el candado, para poder ingresar. Según testigos, estuvieron cerca de cinco minutos al interior de este local, revisando todas las dependencias a las bodegas. Y se llevaron dos cajas repletas de paquetes de cigarros. Y lo que también llama bastante la atención es el nivel de descaro, ya que incluso consumieron algunos alimentos, bebidas al interior de este local. Y dejaron las obras abandonadas. Es un trabajador de un local, el Colindante, quien, revisando cámaras de seguridad, se percata de la presencia de estas dos personas y da aviso a personal de seguridad municipal. También a carabineros, quienes llegan al lugar para poder iniciar con las distintas inteligencias, la toma de declaración a los trabajadores. Y también tratar de obtener alguna imagen que pueda entregar mayores antecedentes de las características de estos 12 delincuentes, para poder así también lograr su detención. Afortunadamente, no hay ninguna persona lesionada, ya que estas dos personas llegaron cuando el local aún no abría sus puertas. No había ningún trabajador al interior de este local cuando cometen este delito. Y eso es lo que también mencionan algunos testigos de esta situación, que no es primera vez que delincuentes ingresan hasta esta sucursal para poder robar distintos alimentos, bebidas, en este caso también paquetes de cigarros. De momento no se tiene un avalúo total de este robo, ya que los trabajadores poco a poco han ido llegando hasta este lugar para poder ordenar a la totalidad de la bodega, también a los estantes, estar revisando todas las cosas para poder finalmente saber qué es lo que los delincuentes se robaron el valor, aunque afortunadamente ninguna persona resultó lesionada. Muy bien, muchas gracias Francisco por esa información. Buen día. Gracias Francisco. Sobre todo para aquellos que tienen que abordar el metro en San Pablo o aquellos que van hacia el poniente, saber que se van a tener que bajar en pajaritos y luego buscar alguna alternativa para seguir su recorrido si es que iban más allá de eso. Y a propósito de esta situación, Red Metropolitana de Movilidad entrega también a través de su cuenta de Twitter lo que estamos viendo en pantalla con los buses de apoyo, por ejemplo, refuerzos, ¿qué líneas? 412, 106, 401, 405, 418, 421, 510, 516 y también extensiones de J04, J15C y J18C. Y también, obviamente, para todas esas personas que normalmente utilizan estas dos estaciones de metro que, desgraciadamente, San Pablo y Neptuno están cerradas. Bien, una situación que se repite. La semana pasada tuvimos algo muy similar. Vamos a ver la confirmación de metro respecto de a qué obedece esta falla, pero lo concreto es lo que usted ve ahí en pantalla, que tenemos estas dos estaciones que están con servicio interrumpido. Y con esto nos estamos despidiendo ya. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Un abrazo para todos. Sigan en sintonía, Nuestra Señora Abierta, con buenos días a todos y, por supuesto, más información en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Chau, chau.